hola mi raza miren ahora que andamos recolectando cacahuate anoche fuimos al camarón la verdad la gente se lamentó desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana concesión del camarón y ahorita en la mañana ahorita nos vinimos con toda la familia nos trajimos a toda la familia a recolectar cacahuate aquí ya está trillado y los dueños de la parcela puedan libre lo que quede cacahuate en el suelo ya uno lo puede recoger y esperemos a ver cuánto sacamos ahorita le vamos a pasar las imágenes ánimo quédense en el vídeo y seguimos hola mis amigos miren venimos a cortar el cacahuate y vamos a enseñarles miren cómo está la mata de cacahuate cuánto cacahuate hay vea cómo está el chorizo de cacahuate pero mira una cosa aquí no vamos a cortar porque aquí la máquina apenas volteó la mata ya se sacó la mata y después vienen y pasan y la cosechan entonces esto todavía no está cosechado a uno le dan chance de que después que pasa la máquina y deja estos bultitos ya cosechados entonces uno venga a expulgar lo que se quedó aquí lo que quedó miren es bastante también entonces de lo que quedó después que pasó la cosechadora ya uno ya puede agarrar de aquel lado todavía no porque ahí todavía el dueño tiene preferencias son de él pues todavía entonces ya que pasa la máquina uno le dan chance de que agarre lo que sobró y la verdad es bastante cacahuate que queda es bastante cacahuate que queda nomás que pues tiene que ser minucioso con mucha paciencia para sacarlo y le vamos a centrar ánimo aquí le abrimos ahí está el cacahuate miren todo este cacahuate se les pasó hay bastante bastante se les pasó no se lo llevaron y nosotros nos vamos a quedar con él ok hay bastante miren aquí como la gallinita poco a poquito expulgando las plantas y nos sacamos y ahora navidad a disfrutar cacahuate miren es bastante nomás que tiene que tener paciencia uno de recogerlo las princesas miren ahí anda la princesa recogiendo también ¿cuánto llevan? ¿cuánto llevan? yo lo estoy llenando excelente esa navidad está ahí miren miren qué bonito cacahuate limpiecito limpiecito ok muchas cerdas ahí se lo llenan seguimos ahí vamos avanzando al rato las vamos a poner a ver qué tanto sacamos esperamos completarnos la cubeta por lo menos igual por lo menos al rato les damaging ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!